Ella es tu amiga Y te ha demostrado Estás contigo cuando más la necesitas Ella me besó Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo yo Cántamelo duro mi amor Pero ella culpable no es El licor no transformó Fuera ella ni era yo Y no te debes perdonar Porque solo fue un error De un mar de borrachos Un poco mala intención Que tú nunca se planeó Ella no me gusta a mí Tampoco le gustó yo Y no te debes perdonar Porque solo fue un error De un mar de borrachos Esa borrachera loca No va a acabar con tu historia Deberías pensar muy bien las cosas Borrar eso de tu memoria Porque el culpable ya no era Un poco yo El licor no transformó Fuera ella ni era yo Y no te debes perdonar Porque solo fue un error De un par de borrachos Con cariño por mi hija Elena Sofía Martínez Que Dios te la bendiga, hermano José Bodega Y esta noche, que vivan las mujeres Ella es tu amiga, amás solo un recuerdo para hacerte daño Tan solo que un beso, no se repetirá porque no nos amamos Tan solo paso, y yo lo callé Ahora que lo sabe todo, yo no sé qué hacer Pero ella culpable no es El licor no transformó, pero a ella ya era yo Y no te de perdonar, porque solo es un error De un par de borrados Un cubo mala intención, esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusta a yo Y no te de perdonar, porque solo es un error Es más, ¿sabes qué, mi amor? Por un beso de tres segundos No dañemos nuestro futuro No me digas que esto acaba Por algo que no puede hacer Yo sabe nada Porque culpable ya no es Como yo El licor no transformó, pero a ella ya era yo Y no te de perdonar, porque solo puede dar Y un par de borrachos Oye, mi amor, pero olvídate de esas cosas Además recuerda siempre, mi amor, que Ella es tu amiga Y no cualquier amiga Es tu mejor amiga No te de perdonar, porque solo no significa